Hola, mi nombre es José Luis Matías Martínez y tengo 30 años. Para mí ser universitario es tener un kit de herramientas que me ayude a afrontar nuevos retos laborales y también a complementar mi primera profesión, mi amado diseño gráfico. Es gracias a esta carrera que logré ser director de arte en muchas agencias de publicidad y actualmente laboro en PromPerú. Elegí la carrera de Comunicaciones y Publicidad en UCIL para lograr ese vuelco a mi carrera, es decir, no estar tanto detrás de la producción de campañas publicitarias, sino dentro de la planeación y estrategia de las mismas. Como meta a corto plazo, me gustaría nutrir todo lo aprendido en estos primeros ciclos a mi día a día profesionalmente y así tener un plus dentro de mi carrera. Muchas gracias. Gracias.